Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto de estar jalando la contraya maleta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dímelo, cuajito! ¡El aplauso para cuajos! ¡Qué bueno verte, cuajito! Oye, oye. ¿Qué te pasa, cuajos? Cuéntame. ¡Estoy muerto! Oye, tú sabes que en el concurso ese de las cosas esas que se levantan los hombres así. ¿De los pull-ups? De los pull-ups. Yo nunca he podido pasar de 48. ¿48? Pero pues le ganas a los campeones porque ellos no hicieron 48. No, no, no. 48 días corridos tratando de hacer uno. ¡Ah, ah! ¡48 días! Y no he podido y nunca he podido. Es que tiene la manita, tiene la manita como monga. Yo tengo, sí, yo tengo. ¡Ay, sí, un bebé! Yo tengo la manita monga. Manita monga, manita monga, manita monga. ¡Ah! ¡Ay, manita monga! Orejita, 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 orejita. ¡Ah! Orejita, 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 orejita. Está bueno ya, dejar gelajo porque yo soy un hombre serio. Mira, Guajo, ya mismo empieza la casa de los famosos. Pues mira, cállate la boca porque yo llevo jalando una maleta que vengo desde el parking que yo me estoy volviendo loco. ¿Una maleta? Ya tengo más brazos que el campeón de los pull-ups. ¿Te es? Sí, pero te digo, estoy cansado porque yo no sabía que había que cargar tantas cosas para la casa de los famosos. ¿Usted tiene la maleta ya para la casa de los famosos? Sí, ya yo tengo todo preparado. Es más, tráeme la maleta para acá. Ah, pero es que usted trae una maleta. ¡Ah! Mire, usted tiene una maleta de verdad. Ah, no, ¿y la maleta de qué? ¿Son de Buster? No, pero... No, que me está diciendo la verdad lo que significa que me está diciendo verdad. O sea, que tú me estás diciendo mentiroso a mí. Mire, y... No, no, pero cuénteme, ¿qué tiene la maleta? Pues mira, Mira, abre el ladito mío. Este es tu lado. Déjame verlo. En serio, déjame ver qué está. Abrilo, abrilo. Vamos a ver, mira. ¿Qué tiene aquí? Guau, mira. Está en la camarita porque yo me quiero sacar, que trato con Nurka Marco, con Laura Bozo. Con Laura Bozo para que me diga, ¡te ganaste un carrito sanguichero! Mira. Cinco soles, cinco soles. ¡Que entre el desgraciado! Así decía. No, yo no hablo malo. No, pero desgraciado no es nada. Esa ya, tú eres... Como bobo, como tonto. Yo no, yo no. Yo soy un tene de la casa, de la casa del trabajo. Mira. ¿Eso quién decía eso? ¿Quién decía? Chiquichín, chiquichín, chiquichín. ¡Mira, guau! Cuéntame, ¿qué es lo que trajo? Dime. Mira, tengo la camarita para sacarme que trato con todos los famosos. Muy bien. Déjame ver qué más tiene. ¡Mararina! Es que yo sin eso no puedo dormir. Yo estoy acostumbrado. Yo abrazo a Tati y me quedo dormido como la aja. Mira que ave maría, que mucho. Ahí abracito a Tati. ¡Ay! Abrazo a Tati. Déjame ver qué más tiene por aquí. Ah, mira. Tengo esta mi almohadita. ¿Eso es tu almohadita? Esta es mi almohadita. Mira, 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 qué linda. Y por dentro, por dentro tiene un pitito que a veces yo lo hundo y hace. ¡Undeme la vajiga! ¡Undeme la vajiga! ¡Undeme la vajiga! ¡Undeme la vajiga! Está bueno ya, si eso duele. ¿Y qué tiene esto aquí? ¡Ay, la frisita! Porque dicen que hace un frío en esos estudios. ¡Pues me... ¡Ay, ay! ¿Tenimos? No hay nada. Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo que estamos bien? Bueno. ¿No hay nada pesado? Eso tiene que ser el lado de Morsi. ¡Ah, este es el lado de Morsi! ¡Claro! Yo necesito que Morsi... ¡Morsi! Que me digas qué es lo que tiene aquí. ¡Morsi! ¡Qué pasó, papá! ¡Morsi! ¡Venga, Morsi! Mira, tu mano a la Tati. ¡Para! ¡Hombre herido, hombre herido! ¡No se me caiga, no se me caiga! ¡Se desarma! ¡Se tiene que divertirla! ¡Me vayamos diciendo! ¡Se tiene que repetirla! ¡Aplaudir, aplaudir! ¡Todo el mundo va a aplaudir! ¡A reír, a reír! ¡Todo el mundo va a reír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quieres a brincar, a brincar! ¡Todo el mundo va a brincar! ¡A reír, a 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 reír, papá que tienen en la mirilla mira está chula usted por si es que este lado ya me dijo cuando lo que tiene pero este lado pesa este lado de usted el lado mío pesa claro que el lado mío pesa pero puedo chequear que lo que te va a llevar para la casa los famosos claro que puede chequear abre abre lo abre lo me preocupo quiere miedo cómprate un chihuahua que pago papá tú sabes lo que pasa es que lo mejor mejor mengelado y después de todo el mío aquí esa escala esa da masaje esa tú te la gusta y empiezas pero que te dan pasada en el cuello así con esas cosas que hacen aquí pero para pedir de noche con el gelado y el vacilón uno sacó una guirita y se queda con el show tú sabes que se hace como hace vale se ha hecho papá todas pasan diados de nota que estás cogiendo esta capota me encanta la parranda me gusta la pasada pero me encanta y que lo más que te gusta comer en esos días de pasada la parranda me encanta cuando cuando fríen fríenle leche cuando fríen así albóndiguita de carne molida de pavo mire y para que la paqueta bola del 8 cuenta papá pero tú sabes como yo voy a estar allí con los famosos pues entonces cuando ellos estén este tú sabes que él como es que se llama cuando ellos están nominados y esas cosas para eliminarlo yo le leo la suerte y ellos me hacen me hacen caso y entonces yo le cobro por eso y esta es una bolita de adivinar sí porque ahí te molesta la bolita mía de adivinar no porque me sorprende porque es una bola de villal a ellos tienen una hora por atrás y si deja la mirada déjala y quietecita mira que dice viste que dice cosa tú no ha jugado ni tú no ha jugado ni tú no sabes lo que es eso y no no sé nunca jugaba yo la esperamos pero guarda la guarda la que debe que más tiene por aquí a tú sabes lo que es sobre la que eso esas son las mascarillas que llevo para venderla estas son cuatro una pan y urca marco y tres palabras vos porque el aura necesita como tres o cuatro más me puede venderla para mí si tú tiene el cuti lo más lindo siempre al día no 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 está bien yo tengo una de aguacate que yo te la voy a dar adolfo se pone mascarilla los sábados yo llego los sábados en la crema de guacate para burnado en el que más tiene que la vez que va a tiempo hay dos tiene que haber dos este también está papá tú sabes lo que es eso que es de ella esa gente se deprime y esa gente va a estar mucho tiempo en ceja yo le vendo el shock mira tengo los dos vasitos de shot se entiende como todo como que brega eso y entonces y esto para que ir por la noche para jugar pero hoy y cómo se entretienen esa gente en un casino le voy a hacer un casinito allí yo la abuelo y entonces yo le digo bueno vamos a apostar de un besito con diurca marco te entiendes y vamos a apostar este va obvia si bregamos y ven acá y este celular nuevo oye verla y para que ese es el celular tú nunca tuviste uno de esos este para atrás este para adelante porque atrás uno no puede hablar no no alante que es un motorola pero pero bien para atrás yo voy a meter eso para allá con minutos y como ellos no pueden tener el teléfono yo ser objeto y así le vendo los minutos papá tú entiendes que son un negocio y de negocio sabes tú tú no te acuerdas cuando tú tenías la tiendita que ya fuera de la casa para venderles para venderle dulcecita a los niños cuando salió de la escuela claro me dijo claro pues entonces son lo mismo yo voy a hacer lo mismo afuera en la casa adolfo en casa adolfo pues claro no ves que al lado va a ser el yo que usted yo que usted le pregunto primero mira por si yo tengo que ir a una pausa yo tengo que ir a la pausa pero vengo rápido escuajo pero me llame yo te llamo también pero no hay contrato y tengo que hablar primero con pero no me llame yo te llamo también está bien no me llame yo te llamo siempre me dice lo mismo no me llamo yo voy a ir a pausa pero vengo rápido hasta puerto rico que pasa puerto rico